Hoy vení aquí en la bicicleta y quiero que noten como las luces están parpadeando, o sea, no sé Es extraño, este es un video que quiero compartirles ahorita para el canal de YouTube Es extraño, muchos dirán que son cortos Pero en las avenidas aquí de este lado, igual a lo lejos se nota como están parpadeando, o sea, es bien curioso